bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre fallo p0-100 y que no era del sensor MAF alguien ha escrito bueno que tiene ese problema el fallo p0-100 y que le está tirando mucho humo por el escape vamos a ver cómo actuar en este caso el fallo p0-100 es un fallo genérico la ecu echa la culpa al sensor MAF pero no siempre el fallo es del sensor MAF cómo proceder a ver lo primero es comprobar que no tengáis nada suelto en la admisión una fisura por ejemplo una junta o una abrazadera que esté medio suelta vale comprobar eso porque eso originaría un fallo p0-100 en la mayoría de los motores a partir de ahí si sigue saliendo ese fallo y sigue echando humos lo segundo es limpiar todos los sensores vale tanto el MAF como el sensor IAT como el sensor MAF tengo un vídeo por ahí podéis buscarlo en el canal como un sensor MAF que estaba obstruido de suciedad originaba que la ecu echará la culpa al sensor MAF y a la EGR se solucionó simplemente limpiando el sensor MAF pero mi consejo es que limpiéis todos los sensores vale y si después de comprobar que no hay fugas y que los sensores están todos limpios y sigue saliendo el fallo del sensor MAF entonces sí ahí ya podéis cambiarlo vale pero no tiréis el dinero porque esto ya lo he visto clientes que han actuado por su cuenta han comprado ellos porque tenían también una máquina de diagnosis que no son muy caras han cambiado el sensor han comprado otro sensor y resulta que seguía el mismo problema y es que el problema a veces venía también de esto que os digo de una fuga de aire o de un MAF sucio vale bueno aquí os dejo este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis darle like y suscribiros al canal